Porque no nos han dejado hablar y es lamentable porque cuando una mujer habla la interrumpen y hablan 10 hombres no los interrumpen, así que condenamos eso, más en este momento en que en el país la presidenta es una mujer, cuando habla una mujer interrumpen, pero cuando ahora los hombres no. Y vamos a seguir alzando la voz para que por favor no haya discriminación ni política ni económica en el sector salud. Es una maraca. Acabe, hasta que me dejen hablar, voy a dejar de soltar la campana porque realmente es increíble. Dijeron que en este gobierno iba a haber voz de la mujer, que no se iba a violentar los derechos de la mujer y es cuando más han violentado los derechos de la mujer, no solamente aquí, sino que también en el sector salud. Miren, están quitando el nombramiento a la gente en el sector salud y más a las mujeres porque 8 de cada 10 empleados en salud son mujeres, mujeres en plazas, más de casa, mujeres que han sido las aseadoras, que han sido las microbiólogas, técnicos en laboratorio y que desafortunadamente, solo porque creen que pertenecen a un partido político, no los dejan hablar.